Muy buenas a todos, soy Greg, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Terraria Bueno amigos, vamos a continuar por donde lo dejamos Teníamos pendiente seguir explorando el infierno y un cofrecito aquí Así que, a ver si lo podemos abrir, creo que no No, no me he traído las putas llaves de la sombra, las tengo en casa Bueno, en cualquier caso, voy a echar un ojo al mapa Nada, en este edificio de aquí, el que tiene forma de L Tenemos un cofrecito muy rico, ¿vale? Así que, nada, tampoco os preocupéis que lo pillo en cuanto llegue a casa y me haga el equipo bueno Y listo Vale, quiero explorar también para saberla No No, he muerto tío, he muerto muy tontamente, muy tontamente Bueno, cosas que pasan, ¿no? Así ya de paso, pues ordeno todas las cosas, me hago el poquito equipo que pueda hacerme Vale, vamos a ver Lo principal, lo principal Vamos a colocarla esta Vale, la cama yo creo que la voy a quitar de aquí Un momento, voy a ver estos cofres que están vacíos La puedo poner, ¿dónde está? La cama, la cama, la cama Este dice gatillo Vale No me dejas ponerlo como... Checkpoint Joder Vale, este y este, ¿no? Un momentito, ¿eh? Quiero poner... Bueno, ahora... Es que quiero que esté lo más junto posible todo Por eso quería dejar ese hueco ahí Vale, ¿y aquí qué podemos poner? ¿Una plataforma o algo? Tengo No Eh, una más Vale ¿Y aquí ya puedo poner este cofre? Sí Perfecto Pues lo dejamos ahí No me gusta mucho ahí la cama, la verdad Tengo que buscarle un sitio más apropiado yo creo Porque me parece que aquí no la puedo dejar, ¿no? Eh... Aquí Bueno, sí Si me deja... Lo que no me deja es utilizarla, tío Tengo ya un checkpoint puesto Bueno, en cualquier caso Nos venimos aquí Y se supone que ya puedo El lingote de piedra infernal Vale Podemos hacer 30 Y con esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo hago la espada potente? Esta Gran espada ardiente Sí, era esto Cojones I'm staff Y el equipo Como veis aquí Que pide mucho Este, bueno, este 10 Este pide 20 Lo que más pide Y este... 15 Vale, no Lo que necesito Bueno, no lo necesito Pero soy un puto ansioso Y quiero la espada Vale, para que la veáis aquí Es muy guapa Está muy guapa Pero creo que con estas 3 Ya debería de poder Hacer, ¿no? Se supone A ver Gran espada de la noche No si era en un yunque O aquí Vamos a echar A preguntarle Producción Espada de la noche Eh... Altar Demonio Ah, me falta la de sangre Vale Joder tú la espada Me da si estocha Vale La espadita Armas Esta es Y tengo ahí otra mura más Pero no la quiero para nada En este momento Vale Y ahora simplemente Mura más Espada de hierba La Blood Butcher Y esta Lo tendré que hacer en el infierno Quizás ¿Será que lo tengo que hacer en el infierno? Altar de demonios Esto, ¿no? Producción Esta Sí Son estas cuatro Altar de demonio Tío A ver Si me llevo el yunque un momento Y lo pongo aquí al lado Solo para comprobar Si tienen que estar las dos cosas cerca No Creo que la tengo que hacer en el infierno Creo que la tengo que hacer en el infierno Vamos a comprobarlo En cualquier caso En cualquier caso Me gustaría dejar Algunas cosas En esta parte de aquí Esto que es simplemente una mesa ¿No? Con una silla Venga Venga, pues lo ponemos aquí Decoramos un poquito No pasa nada Vale Aquí vamos a poner Una silla La mesa Y la otra silla Y la otra silla Una habitacioncita Tío Que me he montado ahí Guapa Bueno, en cualquier caso Tenemos que dejar algunas cosillas ¿No? Tenemos explosivos Este material Todo esto No voy a ver si me ocupa espacio Macho Espero que pueda hacer algo ahora Bueno, de todas maneras Así probamos un poquito Al menos esta Que es la que más daño hace 45 Me gustaría que tuviera un Atributo de daño En cualquier caso Vale Por el momento nos vale Vamos a dejar las estrellitas Apilar todo Resplandor de fuego Este es un tipo de planta Que no tenemos Me parece La dejaré por aquí Eh... ¿Alguna cosilla más? ¿Alguna cosilla más? No Yo creo que por el momento no Y bueno Como objetos de invocación Que tengo aquí algunos Vamos a dejar este Y listo Vale Pues nada Volvemos a bajar al infierno Y a pillar el material Para Hacernos el siguiente equipo Vale Como veis Tenemos bastante Caminito de por medio Y vamos a continuar Explorando hacia la derecha Que es lo que Mejor nos viene Vaya caidita El chaval Mirad ahí me ha dado un slime Que está cayendo ¿No? Bueno En cualquier caso Habéis visto el pedo ¿No? Como te propulsa Hacia delante Es una maravilla La verdad Lo tendría que hacer Aquí por ejemplo No Parecía un altar Pero no No lo es Vale A ver si vemos otra De esas Es fundamental Encontrarla ¿Veis tío? No sé si es porque Está esta mierda Vale Mete buenos mecos Pero es lenta No se puede dejar pulsada En plan Mura más Vale Todo esto ya lo he visto Vamos directamente Hacia alguna zona Desconocida Vale Ahí tenemos el baúl Joder Me he dejado las llaves Otra vez tío Ya que he ido Podría haber cogido La puta llave tío Lo siento eh Vale Este es mortal Ese además suelta Además suelta Un hechizo Os quería decir Me queda ahí empanadillo Que te permite Hacer su hechizo Vale Lo voy a coger Desde arriba Un poquillo de lava Ahí Pero sin problema Perfecto Antorchas Pociones curativas Un poquito de hellstone Ahí que podré pillar algo Seguro Hago rasco Vale Ahí estamos Esto que es Obsidian Me llevo uno Al menos Para decorar Un poquito Está todo Sofá Ese mola Un huevo Pero No me quiero saturar El inventario Vale Vamos a pillar este Viene hasta a tocar Un poquito Las pelotas No me ha cambiado Es que es muy lenta No sé si es mejor La muramasa Pero bueno En cualquier caso Espero que la espada De la noche Sí que Merezca bastante La pena Vale Esta de aquí Es No lo puedo pillar Tío Bueno Podría Hacer Lo siguiente Ahí los he pillado ¿No? Sí Bloque de ceniza Es el material Este Vale Esto lo ponemos ahí Eso me gustaría pillar algo Pero Está Complicado Vale Más plantitas De estas Vale Aquí colocamos Un par de estas Y nos liamos A Guayabas Qué cuadro Tío Más feo Por favor La plataforma Es un coñazo Hacerla Pero hace que sea Mucho más fácil De matar al boss Si tuviera las alas O algo así Podría ser Un poquito más sencillo Pero En cualquier caso Con la Con haciendo una Plataforma así A lo bestia De un lado a otro Se mata el boss Eh Sin ningún problema Lo único que quiero Tener la espada El traje de Hellstone No sé si hacerme La mini shark O No sé cuál es La mejor arma A distancia Que podría tener Para este boss La verdad Vale Cualquier caso Estamos pillando Pasta punta pala Vale Ahí está Aquí rascamos Un poquito También Voy a soltarme El hechizo Tío Está muy bien Hay que matar Bastantes Para que sueltes El hechizo Es un buen Hechizo Tenemos que encontrar Otra Ah Ahí justo Lo digo Y aparecen dos Perfecto Vale La puedo hacer aquí Tío Oye tío ¿Por qué no me deja Hacerla? ¿Por qué no me deja Hacerla? Ha venido uno Me voy a quitar La espada Tío No sé si es mejor Esta Me parece Que sí Tío Porque tiene El legendario Y va toda Hostia Ese cada vez Que viene Tío Muere Tronco Parece retrasado La Muramasa Tío Es mi favorita Tío Espero que la otra Sea mejor Que la Muramasa Lo que no sé Es cómo Hacerla Tío No sé Cómo Cojones Hacerlas En el siguiente Vídeo Lo averiguo Pero De momento No tengo Ni puta idea Chaval Vale Voy a abrir Un huequecito Aquí Hace un poquito Menos de año Pero es que Va muchísimo Más rápido Y tiene El El este De legendario Así que Está Genial Tío Pero quiero Conseguir Al menos Ciento y pico Bloques Un poquito más Incluso Para Poder hacerme El traje Completo Y luego Con la espada Esa Estaría Muy potente Para enfrentarme A ese boss Tendría que hacer Toda la plataforma Y todo Pero eso Yo lo haría Fuera de cámara No tendríais Que verlo Vosotros Vale Ahí Aquí hay una Cueva Que podría Explorar Pero Me parece Que no lo voy a Hacer ahora Simplemente Echar así Un vistacillo Vale Como veis Hay bastante Asunto Es que no veo Nada Tío Ah Me he caído Al puto agua Tío A la lava Perdón Vale Vale Tenemos otra Librería Vale Ese se mete Directamente En el lodo Un poquito Más de Hearthstone Perfecto Ahí Ahí ya está Sí señor Nos estamos Hinchando Literalmente Hearthstone ¿Dónde está? Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí 56 Necesitamos Eh Todavía bastante Vale Vale A ver Un segundito Ah No tengo antorchas Coño Tendré que ir a por madera Fuera de cámara También Porque Tanto explorar Las antorchas Se consumen Que no veas Aunque vas pillando Siempre acabo Quedándome sin ellas Vale Ahí abajo No puedo pillar más ¿No? Creo que con el muro de carne Es el único bosco En el que no te puedes Teletransportar a casa Así que Es un poquito más Jodido en ese sentido Pero vamos Tampoco Tampoco pasa nada Si mueres A no ser que estés jugando En hardcore O vayas con todo el dinero encima Lo cual Pues no es recomendable ¿No? La primera vez que te enfrentas A un boss Así vienen más Que te den el muñeco Porque quiero Me gustaría tener Poder hacer varios intentos Incluso una vez que lo mate Una sola vez Poder farmear al boss Indefinidamente ¿No? Sería lo óptimo Vale Un poquito más Por aquí Un poquito más Por aquí Estamos explorando un montonazo Del infierno Al menos Estamos descubriendo el infierno Y nuevos sitios Como explorar Como este Por el que me he metido Momentáneamente Que ahora vuelvo No os preocupéis Espero que no es tan De más Echar un ojo Sabes Por si hay algún Cofrecillo Alguna cosa así Interesante Nada No hay nada ahí Los pedos Tío Van sonando Cada vez que te tiras Es lo único Que no me gusta La verdad Un poquito más De hellstone Perfecto No Tronco Tío Estoy retrasado Mental Tío Que retrasado Mental Chaval Perdonadme Perdonad La mancada Que acabo de hacer Pero me quedo Empanao Con la mente En blanco De tanto picar ¿Cuánto hemos pillado Finalmente? 70 No me da para Prácticamente nada Esos 70 No La verdad que no Lo que sí que me gustaría Es dejar por aquí El otro que he pillado Tengo puertas Y cosas Que yo creo que Le voy a vender A la tía Más que nada Porque aunque Se acaban Son cosas Que puedo volver A coger rápidamente ¿No? No Quería ver El baúl Si te quitas Un poquito En medio Porfa Eso es Vale Estos objetos Tengo ya dos No sé Para qué lo quiero Pero bueno Y no sé Cómo hacerlo De las malditas espadas Quiero coger La llave esta Para abrir El cofre Que tenemos Abajo Y Nada Simplemente Averiguar Cómo se hace La espada Tocha Y seguir Recolectando Algunos materiales Que nos faltan Para poder hacernos El equipo completo Anda Mira Te permite Es funcionar El mueble Joder Qué guapo Me alegro Haberlo pillado Entonces Como veis aquí Da un poco igual Porque Me parece que Sí Bueno Simplemente Os permite Cambiar un poquito El estilo Y tal Pero da igual Porque tenéis Las cosas encima Siempre Entonces es un poco Para nada En cualquier caso Sirve para eso Así que perfecto Y nada En el siguiente vídeo Haremos la espada Miraré bien Cómo se hace Y terminaremos De recolectar El Hearthstone Para hacernos El equipo potente Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente